¿Qué tal? Mi nombre es Javier Lescano, hace poco que estoy instalado en el municipio de Maipú. Soy médico, en este momento estoy trabajando en las guardias del hospital de Maipú los días martes y a su vez en la parte de atención primaria junto a Romón Nogueira, en las salidas de Maipú, los lunes en la salida Unión, los jueves en Villa Vanelli y los viernes en el barrio Belgrano. Y en este momento estoy en las armas, acá también en la salida de la localidad los días miércoles. Básicamente lo que hacemos en atención primaria o la mirada de la atención primaria es justamente enfocar la medicina desde una perspectiva más de la prevención intentando siempre de llegar antes al problema de enfermedad, o sea que la enfermedad no sea el foco sino la salud de la persona. Y bueno, desde la salida proponer ideas de talleres o que la persona ante cualquier inconveniente se acerque y bueno, y ahí afrontar la inquietud que surge en ese momento. Tanto en mi parte que estoy más abocado en este momento a lo que sería adulto como a la parte pediátrica que está también, hay otros compañeros como Matías Rueda, bueno Ramón que creo que es muy conocido en el municipio, hace rato que está trabajando en la parte pediátrica y bueno, y en el hospital también conociendo otros referentes, como hace poco que estoy en el pueblo estoy conociendo otros compañeros que también están en la rama de la salud. En lo que respecta a, bueno, como estamos en época invernal, generalmente los cuadros en esta época del año son cuadros respiratorios, sobre todo los catarros de vía aérea superior. Todo lo que es el cuadro viral caracterizado por congestión, fiebre, dolores musculares es muy frecuente en esta época. Y bueno, los recaudos que hay que tener básicamente es, bueno, sobre todo en chiquitos o en personas de mayor edad, por ahí los cambios bruscos de temperatura, las personas más grandes, la vacunación en antigripales es recomendable. Bueno, después la buena alimentación, la actividad física, todo lo que tenga que ver con hábitos saludables tienen una ayuda a enfrentar, a prevenir estos cuadros. Que, como te digo, bueno, en esta época del año son los que más abundan. Con respecto, bueno, al plan de salud que se encuentra en el municipio, te digo, sí, tengo, como está bien claro, que por un lado está lo que es la atención, el eslabón en la parte del hospital, que tiene más que ver con la urgencia, con la emergencia, y por otro lado la atención primaria, que tiene que ver con las salitas, donde está a cargo el doctor Nogueira. En cuanto al funcionamiento y a lo que es bien la atención primaria y la urgencia, por otro lado, bueno, eso lo estoy percibiendo ahora, porque hace poco que estoy en el municipio me estoy encontrando, familiarizando con la dinámica del sistema de salud, y bueno, de alguna manera tratar también de aportar a que se conozca o se informe a la comunidad de lo que es realmente la salud en la atención primaria y lo que es la salud a nivel hospitalario. Son dos niveles de atención distintos, donde las prioridades o las urgencias de atención son diferentes. Eso me parece que es importante a la hora de definir y remarcar cómo actúa la salud en los diferentes aspectos. Y cuando hablamos de salud me parece también importantísimo rescatar el trabajo de los enfermeros, el trabajo de los psicólogos, asistentes sociales, porque muchas veces se confunde con que la salud es simplemente el médico que está a cargo, y no, hay otros trabajadores de la salud tan importantes que intervienen y que tienen hasta mejor conocimiento del paciente o de la dinámica del sistema de salud. Eso es importantísimo, sabiendo que en la atención primaria se trabaja en equipo, siempre a la persona lo ideal, más allá de que a veces funcione o no, es abordarla desde la complejidad de la persona y no solamente desde un problema de salud específico. Bueno, en realidad estoy trabajando en la municipalidad hace alrededor de dos años y tengo la mayor cantidad de horas acá en la salita de las armas y también en el barrio Belgrano de Maipú y también estoy haciendo guardias en el hospital los fines de semana. Atiendo los miércoles de 8 de la mañana a 6 de la tarde acá en las armas, en el barrio Belgrano los viernes de 8 a 2 de la tarde y las guardias en el hospital que son las 24 horas del día. Sí, al turno sí, se acercan a cualquiera de nosotras, las psicólogas que trabajamos en la municipalidad y hay una lista de espera, así que se los anota ahí y a la medida en que haya turnos disponibles se va a llamar.